Hola, buenos días. Buenos días. Me llamo Intern Scrimpshire. ¿Cómo se llama usted? Alonso. Mucho gusto. Mucho gusto. Igualmente. Venga conmigo, por favor. Siéntese, por favor. ¿Usted habla inglés? No. Bueno, mi español es muy limitado. ¿Cuál es la razón de su visita hoy? Está borroso. ¿Está borroso de lejos o de cerca? De lejos. Le voy a ayudar con esto hoy. Gracias. Gracias.